Y mira, no hace demasiado tiempo, una lechuga era un billete de mil pesetas, eh, que casualmente era del mismo color verde que las lechugas. Pero con el paso del tiempo, pues las lechugas se han revalorizado. En concreto, desde que han caído en las manos de superchips especialistas en verduras como Rodrigo de la Calle. No es que valgan más, eh, es que con algunos toquecitos maestros como los que les va a enseñar ahora mismo a Mar, se convierten en irresistibles. ¡Rodrigo! ¡Qué la Mar! ¿Cómo estás? Mira, te traigo la tucasativa. ¡Ah, qué bien! Lechuga, para el que no lo sepa. Lechuga romana me traes. Sí, te traigo romana, te traigo cogollos y te traigo... ¿Cómo se llama? Esto se llama trocadero. ¡Eso es! ¡Trocadero! Súper truco para, eh, conservarla. Sí. Voy a por ello. Papel. Humedecemos. Humedecemos, sí. ¡Ay, ay! Humedecemos. Eso no es humedecer, eso es empapar. Pero es que ahora hago así, hijo, y ya tengo todo... Ya está arrugado, destrozado. Este papel húmedo que envuelve la lechuga, fijaos... Le va a dar humedad. Eso es. No la va a perder. Además... Ahora vengo. Papel de aluminio. Así va a mantenerse fresca, tierna, jugosa, crujiente, manteniendo todas sus... Propiedades. ...organoléctricas. Otro truco es que esto es uno para ti. Para que esté más crujiente. ¿Ah, sí? ¿Con el agua y hielo? Con el agua y hielo hace... ¿Qué vas a hacer? Corte longitudinal. ¿Qué vamos a hacer? Meterla en el agua y hielo para que se mantenga totalmente crujiente. ¿Y qué hacemos con el resto de lechugas? Lo mismo. Primera receta. Bol. Ingredientes. Mayonesa, aceitunas, piparras, brotes, encurtidos y... Ventresca de bonito del norte. ¿Qué hago? Mezclarlo. Pues esto ya lo tengo. Pues bien, a emplatar. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a hacerlo en plan untándola. ¿Qué? Las piparras. ¿Lo brotes? Lo brotes. También. ¿Y la ventresca? Eso es. Venga. Pues la verdad es que ha quedado bastante original. ¿Qué vamos a hacer con esta lechuga trocadero? Pues vamos a emplatar. Abrimos ligeramente las hojas como si fuese... Una flor. ¿Qué vamos a hacer, Mar? Mira, vamos a utilizar manzana, cacahuete y queso. Muy bien. Vamos a cortar la manzana. ¿Tiene que ser manzana verde? Tiene que ser manzana verde porque es el toque agrio de nuestra ensalada. ¡Qué destreza! Y con los ojos cerrados, mía. No, no, no hagas esas cosas, no hagas esas cosas. Ponlo por encima, como si fuese lluvia. Yo voy a echar los cacahuetes y tú el queso. Aceite. ¿Y sal? Y sal. Vamos a por la tercera. Cogollos de Tudela a la plancha. Una manera innovadora de comer los cogollos. ¿Y qué lleva? Pimientos de lata, piquillo, riquísimos, ajo y salsa gris dulce. ¡Ah, en rodajitas! En rodajitas. Y echamos el ajo. ¿Y qué más? Los pimientos de piquillo. ¿Dónde la he hecho? En los pimientos. Nunca he visto una lechuga en una sartén. ¿No? Pues al sobre no tirar sin saber algo más. Ya me lo decía a mi padre. Al sobre no tirar sin saber algo más. ¡Plato! Pues que bien han quedado las lechugas. Pues vamos a zamparnoslas. ¿Sí? Seguid mis consejos. ¿Lo oyes? El agua con hielo. ¡Oh, oh! ¡Suscríbete al canal!